Desde el punto de vista médico, yo veo dos posibilidades y dos áreas de oportunidad muy grandes con este convenio. La primera, la educación médica continua, tan necesaria no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, donde fuera de los centros de concentración y de alta especialidad de atención médica, los requerimientos de educación médica continua también son necesarios. Y, por supuesto, en enfermedades como NMO, MOG, donde quizá Latinoamérica tenga más incidencia y prevalencia, que estos países como Estados Unidos, pues creo que podemos contribuir para el mejor conocimiento, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Y en investigación, creo que el vincularnos nos permite tener alcances con investigadores de primer nivel en México, en Centroamérica, en Sudamérica, y poder mejorar la calidad de investigación en nuestros países con estas colaboraciones. Y no depender solamente de un grant que se dé de forma ocasional, sino ya tener una colaboración y un flujo de capital que permita la investigación y la vinculación con otras entidades, como la Universidad de California en San Francisco, Sumaira y Caminemos. De tal forma que muchas, muchas gracias por permitirnos participar. Y éxito. Soy Antonieta Cea, de Fundación Caminemos MX, y estamos muy contentos por esta nueva alianza que firmamos con la Fundación Sumaira, para beneficio de todas las personas que viven con alguna enfermedad desmielinizante, en especial NMO, neuromielitis óptica y MOGAD. Gracias, Fundación Sumaira, por unir esfuerzos para que todos los pacientes de enfermedades desmielinizantes estemos mejor. Hola, mi nombre es Sumaira, y soy la fundadora y directora de TSF, the Sumaira Foundation. I'm also a patient living with neuromielitis óptica. I'm delighted that we are partnering as an organization with Caminemos, with Dr. Jose Flores and his wonderful team. I think this is a great step in working together to, of course, illuminate the darkness of NMOSD and MOGAD in Mexico and Latin America. But together, I believe, we'll be able to help more patients access treatments. We'll be able to identify more patients by way of diagnosing them correctly and making sure that patients and their families are on the right track to living with these rare demyelinating conditions. So I'm very pleased as both a patient and as a patient leader of this organization to be partnering with Caminemos, and I look forward to all of what we will achieve together, as I have no doubt that we will achieve a lot together. Gracias.